Se trata de la dosis de la vacuna contra COVID-19 que comenzará este 4 de octubre con varios puestos aquí en el Valle del General. Tome en cuenta los puestos para esta semana de vacunación de niños que van de seis meses a menos de cinco años. De martes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde en el Eváis de Palmares y en el Eváis de Villaligia también el sábado de 8 de la mañana a 12.30 mediodía. En el vacunatorio de San Isidro del General, Eváis de Rivas, Eváis de Pavones y Eváis de Páramo estarán vacunando martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía. En el Eváis de Barrio Los Ángeles de martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el Eváis de Pejivalle, Eváis de San Pablo, Eváis de San Rafael, Eváis de La Guaria, Eváis de San Pedro, Eváis de Cajón y Eváis de General Viejo estarán vacunando en este horario de martes a viernes comenzando a las 10 de la mañana y terminando a la 1 de la tarde.